Mil metros, todo listo, y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el premio Cámara de Turismo de San Borondón, ha quedado en el último lugar, inalcanzable hay dura lucha en la delantera, Macedonia destaca, cabeza Currier van a medio cuerpo Macachen enseguida viene corriendo Mr. Crowley, a su lado Falero, más atrás Bricazar en el último lugar, inalcanzable, faltan 600 para la meta en la delantera aparece por fuera Currier van a un cuerpo Macachen, pasa al segundo puesto en el tercer lugar por dentro Macedonia, cuarto Mr. Crowley, quinto Falero luego Bricazar, inalcanzable, ingresaron a tierra derecha por dentro Currier van, por fuera pelea Macachen, en el tercer lugar corre Macedonia cuarto avanzando por dentro Mr. Crowley, faltan 150, Currier van a tres cuerpos Mr. Crowley tercera Macedonia, último 70, no pierde hoy, Currier van gana por cuatro cuerpos segundo Mr. Crowley, el tercer lugar lo disputan Falero con Bricazar luego Macachen, Macedonia, último inalcanzable y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!